¡Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps & More! Hoy os traigo la Nikon F55. ¡Comenzamos! La Nikon F55 salió al mercado en 2002, cuando la tecnología andaba como loca avanzando toda máquina. Para ponerte en contexto, este fue el año en que Apple lanzó el primer iPod, la Xbox se hizo un hueco en nuestros salones. Mientras tanto, los móviles de Nokia aún dominaban el mundo. El mundo fotográfico digital también se iba abriendo hueco con cámaras como la Canon Powershot G2 o la Nikon Coolpix 5000. Estas eran lo más, pero a precios que hacían sudar la cartera. Así que si querías calidad de imagen sin hipotecarte, la Nikon F55 podía ser tu salvavidas. Pero por supuesto, Nikon no estaba sola en esta carrera. Canon tenía su propia oferta, con la EOS 300V, una cámara bastante competente, y Minolta, por su parte, nos traía a la DINAS 5, que además de ser ligera y compacta, tenía una buena reputación, por su facilidad de uso y su sistema de enfoque preciso. Ante esta competencia feroz, la Nikon F55 supo destacarse como una opción sólida, especialmente por su equilibrio entre simplicidad, funcionalidad y precios. Si lo que querías era una cámara confiable y sin complicaciones, la F55 era difícil de superar. Y lo primero que notas cuando agarras la F55 es su ligereza. Pesa unos 360 gramos sin la batería, lo cual es perfecto si no quieres que te duela la espalda después de un día de fotos. Es una cámara súper cómoda de llevar y de usar, casi como si hubieran pensado en aquellos que aún están aprendiendo y no quieren un ladrillo colgado del cuello. Y por si esto fuera poco, la F55 venía en kit con un lente que, aunque parecía de juguete, es toda una sorpresa. El Nikkor 2880 F3556. Este pequeñín es todo de plástico y apenas pesa nada, pero cuando ves las fotos te quedas con la boca abierta. Nitidez, buen contraste, en fin, todo lo que podrías pedir para empezar a disparar sin complicaciones. A veces lo simple es lo que mejor funciona, ¿no? Todas las fotos que estás viendo en este vídeo las he tomado con este combo. Por otra parte, cargar un carrete en esta cámara es lo más sencillo del mundo. Como ves, abrimos la tapa posterior. Ahí vemos el lector de código de X para leer el ISO de tu carrete. Colocamos el carrete tal cual estás viendo en la imagen. Arrastramos, cerramos la tapa. Y al encender la cámara, ella sola arrastra el carrete hasta el final, de modo que, si accidentalmente abres tu cámara, no vas a velar tus fotos hechas. De este modo, el contador de fotogramas no te indica las fotos que llevas, sino las fotos que te quedan. Cómoda, ligera, manejable, sencilla y además mantiene ese diseño que cámaras posteriores digitales utilizarían. Por la parte de arriba, como siempre, encontramos a la izquierda el legal de modos, con los típicos modos de PASM y los modos estos facilones que sabéis que no me gustan. Sobre el visor encontramos la zapata caliente y a continuación encontramos la pantalla donde podemos ver toda nuestra configuración. Delante encontramos el botón de ON y OFF, el botón de obturación y más botones como la compensación de exposición o el drive. Parte frontal, tenemos la luz de ayuda para el enfoque, el grip prominente, que es súper cómodo, como os decía, botón de liberación de objetivo y los logos de Nikon y F55. También encontramos el típico switch para cambiar entre autofocus y manual focus. Y el botón para el flash y el bracketing. Parte posterior, tenemos la tapa con esa ventanita que nos deja ver la película que tenemos insertada. Tenemos el visor, que es prominente, con su corrector dióptrico y tenemos el dial para los controles. Por la parte de abajo tenemos la tapa para las baterías, dos CR5, lleva dos, el made in Thailand, típico, y la montura para el trípode. Aunque la F55 es de gama básica, no está nada mal en cuanto a compatibilidad de lentes. Puedes usar lentes autofocus, AF y AFD, lo cual ya te da un buen abanico de opciones. Eso sí, tiene un pequeño pero, porque no es muy amiga de los lentes AFG. Estos más modernos lentes sin anillo de diafragma no los podrás usar convenientemente. Así que si pensabas usarlos, igual te conviene mirar sus semanas mayores. La F65 o la F75. La primera de ellas ya pasó por el canal y la segunda pasará en breve, te lo prometo. Y hablemos ahora de pasta, para ponerte un poco en contexto. En su día la F55 costaba unos 220 dólares, la F65 unos 320 y la F75 rondaba los 380. Si lo pasáramos a los dólares de hoy, por mantener la moneda, serían unos 350, 500 y 600 respectivamente con la inflación. De modo que la F55 era y sigue siendo una opción bastante accesible si estás empezando. Pues bien, como os decía, el diseño de esta F55 fue como un modelo a seguir para las camas digitales de Nikon. Cámaras como la D50, la D70, la D80, la D90 tomaron muchas ideas de la serie F. La ergonomía, los controles, todo. Este diseño se mantuvo firme durante años en las reflex digitales hasta que llegaron las mirrorless y empezaron a cambiar el juego. La verdad es que aunque a nivel de diseño sean muy parecidas, una F55 con una D50, la D50 se nota mucho más recia y más llena por dentro y el plástico es de mayor calidad que la F55. En resumen, la Nikon F55 es una opción de lujo si estás empezando en fotografía analógica. Es ligera, fácil de usar y a pesar de sus limitaciones, es una herramienta genial para aprender los fundamentos de la fotografía. Su compatibilidad con lentes Nikon es buena y si la encuentras con el kit del 2880, tienes un combo ganador para empezar. Puede que la encuentres entre 25 y 50 euros plenamente funcional y tampoco te aconsejo que pagues más. Sin más, espero que te haya gustado el vídeo. Si fue así, déjale tu like. Como siempre, compártelo con quien creas que le puede venir bien. Y un abrazo grande a todos. Paz. 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 Chau, chau, chau.